Buenas noches, buenas noches y bienvenidos todos sean a este su programa La Chercha Live Show, presentado por espectáculo deportivo, así que gracias a los que se van conectando Un flow diferente, hoy vainita, sombrerito, era Irving Alberti, quien ya está aquí, recuerden que este programa llega a ustedes gracias a Donela Power Fashion, también Miami Hot RD, Yelena Plus y Esthetic Plus, Esthetic Road Lash, así que gracias a ellos, vamos a conectar de inmediato con Irving Alberti, quien ya está por aquí, repetimos, en Manin, en una entrevista para La Chercha Live Show, Manin, buenas noches y bienvenidos a La Chercha Dime mi hermano, que es lo que es, que es lo que hay Ya te ves Manin aquí, haciendo cositas para el entretenimiento del público, ven por allá como está todo Todo bajo control mi hermano, gracias a Dios, adaptándonos a esto, imagínate, esto es lo que toca, que es lo que hay que hacer, adaptarse de una vez Si lo dejas, toca entonces, Manin, la pandemia, ¿cómo ha afrontado en el caso tuyo que tiene programas de televisión, tiene que hacer teatro, cine, cómo es esto de la pandemia, ¿cómo lo ha afrontado Irving Alberti? Mira, ahora mismo con la televisión se ha adaptado, porque como tú ves, casi todos los programas se están haciendo virtuales, y por suerte, este es un país, Manin, como de talento, que de la misma producción, a veces la gente quiere los talentos, le gustan los talentos, y más que una producción, como tú lo estás haciendo virtual, la gente está contenta que no está bien, ya lo que es cine, teatro, eso sí hace mucha falta, porque eso es muy difícil mantener un distanciamiento cuando hay, cuando se hace cine, incluso yo veo televisión que ya están en el estudio, que ya se juntan, aunque sea con cierta distancia, pero ya para el cine yo creo que necesitamos un poquito más de tiempo El ritmo de vida de Irving Alberti, antes de toda esta pandemia, en las estrellas de hacer televisión, cine, y todo esto, ¿cómo era el ritmo de vida normal de Irving Alberti? Y también asumiendo el rol de padre, el rol de cabeza de familia, ¿cómo es todo ese estrellas tuyos, Manin? Mira, generalmente yo me tiro temprano, porque ya nada más me queda uno en el colegio, pero a mí me gusta llevarlo a los muchachos al colegio, a la universidad, a mí me gusta regalos, no importa la hora que más cueste, y ya después que yo me levanté a aportarme otra vez es súper difícil, entonces ya tú sabes, yo hago mis ejercicios, practico algunos ejercicios ahí medio extremos, y después de ahí nada, en producción, últimamente pues me escribí, me gusta no hacer nada, esto no me ha afectado tanto tampoco, yo no soy biocabólico, yo no soy enfermo con el trabajo, yo puedo estar tranquilo también un par de días sin hacer nada, y hay días que yo, después que los llevo y todo eso, me quito, tranquilo. Hay mucha gente chévere ahí viendo, ahí está el diseño, muy te quiero. También está la gente de Devoto, Massachusetts, también Bismarck, que está por ahí. Gente de Venezuela, sí, la productora que es nuestra de este programa, que es venezolana, siempre se preocupa porque le mandemos un saludo a toda la gente de Venezuela. Un saludo, yo tengo muchos amigos venezolanos, pero mucho, 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 mucha gente querida, querida, querida de Venezuela, yo de verdad que todo lo que he vivido con Venezuela ha sido, desde que nacíme, porque es que la televisión de aquí prácticamente empezó como viendo la televisión venezolana. Nosotros, los que somos actores, empezamos a soñar con actuar viendo novelas. Los cantantes empezaron a cantar viendo albumas, los presentadores y así, o sea, nosotros dependíamos mucho de la televisión y de la gente venezolana, que me fue ahí. Así es. Malín, cuando chiquito, ¿nunca te pusieron a jugar un deporte que tú jugabas a los setos? Antes de nosotros hacer este live, tuvimos una pequeña conversación de que eras muy fanático del tío Fran, del tío Ernesto, por allá por los baloncetos. ¿Tú llegaste a practicar algún deporte? Sí, uf, todos los deportes. Lo que pasa es que yo siempre lo he cogido, hey, mi compadre Freddy, lo que pasa es que yo siempre lo he cogido muy variado todo, pero yo practicaba báquetbol full en el cunaco juvenil, practiqué ping-pong por años. Y además, disfruté del báquetbol de los setenta y pico de San Lázaro, Mauricio Valle, de San Carlos, hasta los ochenta y pico. Y disfruto mucho todos los deportes con mis hijos, el fútbol ahora, que es lo último que conducí. Y tengo, bueno, de hacer, de hacer, tengo la vida entera practicando jiu-jitsu japonés y después jiu-jitsu brasileño, que me lleva más suave por los años ahora. Sí. Manín, tú eres un fanático liceísta, pero el amor tuyo por el liceí, ¿cómo nace? Sí, pero no es nada de que enfermo con el liceí, no. A mí me gusta ir al play porque yo no soy muy, ¿cómo te digo? O sea, de darle tanto seguimiento a la temporada. Yo voy, yo voy a un juego regular, como una final, y para mí es lo mismo. Yo, ese día es el que me entusiasmo. Claro, evidentemente, cuando tú vas al play, cuando son días de finales ya, la emoción se siente muchísimo más entre el público y con la gente. Pero la realidad, a mí me gustan todos los deportes. No importa en el tiempo que vayan, yo no les llevo estadísticas, yo no les llevo números. Yo voy ese día, yo me lo disfruto el juego, sea quien sea. Y el liceí, tengo mucha familia liceísta, tengo muchos panes liceístas. Y desde chiquito yo no sé, mentir, que mi mamá era guilucha y mi papá es cogidita. ¡Qué combinación! En rebeldía, liceí todo el tiempo desde chiquito, ya tú sabes. Atención a toda la gente, mis hermanas, Mariana y Raquel, y también mi compadre Daniel Ortiz. Ana, Rocina Troncoso, que es tu comadre, tuvimos una entrevista súper interesante. Y el fanático liceíste que se va con quien sea por el liceí. Ah, tú sabes que yo disfruto mucho porque nosotros siempre vamos, Ana, Kenny, Isabel y yo, vamos al play. Bueno, las últimas dos temporadas, casi siempre, cada vez que yo voy, voy con ellos al play. Y yo me lo disfruto muchísimo porque Kenny y Ana Rocina sí son enfermos liceístas, pero el pull, 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 le da grito. Los gritos míos es de emoción, del juego en el momento. Pero no, pero no de esa sensación, wow, perdimos, no vamos a joder el año que viene. No, yo por un asunto emotivo en el momento. Vamos a hablar un poquito de música, Irving. ¿Qué es la música que a ti te gusta? Merengue, salsa, de bobo, ¿qué es lo que te gusta a ti realmente? Todita, men, todita. Yo oigo todo tipo de música, claro. Claro, depende del día. Hay días que no, que tú no estás para reggaetón. Hay días que sí, que tú andas con el carro lleno de gente full, que andas con tus hijos y tus hijos, esta es la música contumbre, la música urbana. Y uno tiene que estar de acorde y eso es una realidad. Ya yo personalmente cuando voy en el carro ya voy un poquito más estrés y con una musiquita más clásica, más personal. Me gusta mucho como reencontrarme con la infancia. Yo vi música que oía papi con mi tío y eso. Ya cuando yo voy solo ya es como más personal. Pero así en Chercha y de todo, ya eso yo... Cualquier música, cualquier música. No de todos los géneros me gustan todos, pero sí me gustan todos los géneros. Y a nivel de bebida, ¿tú tienes un gusto selectivo específico? Si no es bebida caro, porque Ana Rosina dijo que a ella se le dañó el filtro, que ella bebe lo que sea. No cerveza, yo no me hago cerveza. Yo no le bebo más nada a nadie. ¿Eso fue producto de una mala experiencia y un humo que tú te diste con una bebida o qué pasó? No, si tú supieras que nunca me he gustado ninguna bebida. Incluso yo empecé hace poco a cerveciar, qué sé yo, dos o tres años. Y eso es lo que me gusta, mi cervecita fría, más nada. Pero después, ni wiki, ni vino, cerveza. Tú me quieres poner contento, buscan cerveza fría. No me importa lo que veo en los otros, no me importa que yo esté. Estoy en un sitio muy high class, una boda, y tengo que comprar un camarero para que me mande a buscar cerveza los fumados. Porque ahora, ya en la fiesta, antes, en la boda ya cerveza. Ahora sí, la boda es muy high class. Men, y de todo menos, un vino, y con unos vinos caros y todo eso. No, no aparecen cervezas, en las fiestas, y en esas celebraciones muy finas. No hay forma de que aparezca. Entonces nada, yo compro un camarero, y me manda a buscar dos o tres, yo, al colmado, y yo con esas resuelvo. Manín, después que tú eres famoso, en el sentido de que ya eres figura pública, tú te has sentado en un colmado a tirar fría, en un colmado, tú sentado, tirando fría. Claro, loco, full, 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 pero desde siempre. Y, ¿qué te digo? Los famosos dumés, que eso lo conoce todo el mundo aquí, el que nos ha sentado en un dumé a cerveciar, imagínate, te está hablando mentira. Y después de una filmación que tú sales, después de un ensayo. Emma, a beber cerveza no. Yo me acuerdo de una obra que nosotros teníamos, en Bellas Artes, que estamos ensayando, y yo pasé por un colmado, llegando a la independencia, cerca de Bellas Artes, y el colmado tiene como una fonta de comida para los platos por ahí. Sí. Mire, mi hermano, cuando yo hice platos, de arroz, de abuela, me fui huyendo por Bellas Artes, y tú sabes que yo sabía que el que me gustó correr a tenis, y pregunté, ¿quién quería comer conmigo allí? Pero ya tú sabes, no es a un restaurante. Es a un colmado, a comer arroz, habichuelas, chicharrón de pollo, la tremenda altura, ya tú sabes. Manín, tenemos una dinámica en el programa, que la gente empieza a preguntar de lo que quiera, así que atención al público, la gente que vaya enviando sus preguntas de cualquier tema. El Manín es un todólogo, señores, y encima tiene la calva más coqueta de la República Dominicana entera. A nadie le queda una calva tan bacana como le queda el Manín, hay que decir la verdad. Atención a la gente, vayan enviando sus preguntas. Nos dice por aquí, José Antonio Mena, que es mi papá, es como mi papá. Pregúntale con cuál se queda, ¿Romeo Santos o Juan Luis Guerra? Mírame, Juan Luis, por un asunto generacional también. Ya cuando Romeo salió, ya yo era pan enfermo de Juan Luis. O sea, yo estoy siguiendo los pasos a Juan Luis desde que arrancó, pero... ¡Epa, Marisa, a ver, mira ahí, profesora, te quiero! Desde que arrancó, desde que Juan Luis empezó, desde el parqueo del supermercado nacional, que fue lo primero que hicieron, que tenían que cantar jingle porque no tenían ni canción. Yo estoy siguiendo a Juan Luis. Por un asunto generacional, Juan Luis, aunque tengo que reconocer que lo de Romeo no tiene madre, y lo que ha logrado Romeo en mucho menor tiempo que es Juan Luis, son cosas casi imposibles en la música, haber logrado tanto como Romeo, haberle roto récord a los Beatles, en Ramón, en Jacksonville, en Jacky Stadion. O sea, ese tipo ha logrado cosas que es para que los dominicanos, imagínate, tengan orgullo muchísimo de Romeo, pero lo de Romeo es incuestionable. O sea, es que llega un momento ya, yo siempre entiendo que las figuras, tú puedes ir haciendo comparaciones mientras van subiendo. Pero ya llegan unos niveles, como que tú compararas a Juan Luis con Romeo, es que son cosas, son dos figuras, que tú las compares, mejor suma. Suma. Ah, sí, yo estoy de Santo Domingo, de donde están los dos, pero no me lo compare, mejor suma. Sí, porque cada quien, eso ya, cuando llegan a ese nivel, como tú dices, ya es un asunto de gusto, lo que va a influir más que otras cosas. A un grupo le va a gustar Juan Luis, a otro grupo le va a gustar Romeo Santos, pero al final de cuentas, usted se queda con el que usted quiere y lo está eligiendo bien. No es que diga que uno es uno y otro no. Y para mí son tomos, pero cada uno escribe en base desde su perspectiva. Romeo a veces escribe unas letras que yo digo, ¿cómo este jebo escribe a esto? O sea, ¿cómo este jebo escribe algo que termina siendo tan bonito? Una canción que lo que habla es de que el esposo de la hermana le daba golpe a la hermanita. ¿Cómo este jebo escribió eso? Y quedó tan lindo. O sea, el tipo tiene una sensibilidad para escribir a París. Mira Rubén ahí de Devolta, otra vez. Sí, sí, nos están reportando sintonía de todas partes. Buenos Aires de Rera también mandaron reportes. C. Figueroa AM01 nos pregunta, ¿por qué cayó el programa? Perdónenla ahora, nos pregunta. Mira, mi entina, es que eso hace tantos años. Ese fue el Evo ahí, ese, mi escuela, ese. Sí, men, pero que eso es un asunto evolucional, eso es algo que evolucionó solo. Llegó un momento, teníamos muchos años todos ahí y cada uno quiso hacer proyectos individuales. El programa, la realidad es que nos preparó para estar donde quiera, a todos, porque Roberto nos hizo polipacéticos a todos los que estábamos perdiendo la hora. O sea, algunos entraron solo a hacer comedia y terminaron presentando el programa, haciendo comedia, haciendo chistes, haciendo monólogos. Otros presentaban, entraban, entraron como presentadores y terminaban haciendo comedia. O sea, Roberto, Roberto, yo creo que hizo que todos fuéramos polipacéticos y llegó un momento que evidentemente todos queríamos hacer rienda aparte y tener nuestros propios espacios. Fuimos conociendo personas en nuestro entorno con quienes nos sentíamos cool y queríamos cambiar de equipo y todo eso. Pero fue una experiencia tan ápera que todavía toditos nos llevamos súper, súper cool. Toditos somos panos, panos. Nos pregunta Zunoelia, ¿cuál ha sido la anécdota más chistosa que te ha pasado en tu carrera? Que si nos puede contar esa anécdota. 10 años, mamacita, una anécdota. Tan fino hoy los muchachos, tan fino, tan fino. Es que son tantas manos, es que imagínate, el que está cerca de Kenny Gruyón tiene que tener un millón de anécdotas. A propósito, a propósito, Manini, perdona que te interrumpa, yo no acostumbro a hacer esto, pero el invitado del jueves, ya que tú lo mencionaste, es Kenny Gruyón. Nosotros lo anunciamos sorpresa, pero ya que lo mencionaste, el invitado del jueves va a ser Kenny Gruyón. Continúa, Manini. Prepárate. Bueno, yo te puedo hacer un cuento de Kenny, del mismo Kenny. La primera vez, imagínate tú, cuando yo conocí a Kenny, hicimos una obra juntos y nos fuimos por primera vez a Santiago, que nos tocó la misma habitación. Ay, que vos, sin cuero, así, sin conocerme, casi, cogió el teléfono y pidió dos cafés a un servidor. Y cuando el camarero llegó con los dos cafés, yo estoy creyendo que Kenny se va a esconder. Así mismo, Kenny le abrió la puerta al camarero en cuero, y le dijo, pónmele dos cucharas de salazón para el mío y cualquier cosa mi marido te paga. Y se trancó en el baño y yo le dije, a Kenny, que fuerte, que fuerte. Con Kenny siempre hay una anécdota nueva. Con Kenny siempre, si tú estás al lado de él, tú siempre vas a tener una anécdota nueva, loco. Kenny se la pura viene en el escenario afuera, antes, después, cuando quieras. Manín, mi hermana me recuerda, o más bien a Clara, el personaje de Daricho, ¿cómo sale? El personaje de Daricho arranca, porque cuando yo empiezo, perdónala ahora, men, imagínate, eso hace veinte y pico de años, yo estaba nítido y sin puya, o sea, yo estaba con mi cuadrito natural, yo siempre hice mucho deporte, imagínate, yo estaba atlético full, entonces, era el, con mi cabello, mi moño, entonces, yo era el bacano del programa y en toda la comedia, en toda la serie, Roberto me ponía como el galán, en que todas las mujeres estaban enamoradas de él, entonces, yo le decía, don, pero vamos a hacer algo diferente, men, yo quiero cambiar, porque somos un personaje nuevo, un personaje diferente, y entonces, un día me dijo, soporta hacer un gay, para una comedia, y yo le dije, pero claro, eso es lo que yo quiero hacer, entonces, cuando entró, yo hicimos, lo armamos a nivel de vestuario, ahí en el camerino, ponte eso, ponte eso, ponte eso, pinta labios, el lunar, qué sé yo cuánto, y cuando entré, Brenda Mejía, que trabajaba con nosotros, desde que yo adentro, me dice, oh Daricho, pero tú tenías tiempo que yo no te veía, y ahí, desde ese momento, se llamó Daricho, a ti. Ese personaje de Daricho, en algún momento, no te hizo dudar de la sexualidad tuya, en algún momento, tú le dijiste, oye, pero cuidado, porque ese personaje, oye, cualquiera. No, 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 al contrario, yo me lo disfruto muchísimo, porque es un alter ego, súper cool, y, y me deja decir cosas que yo no me atrevería y sin embargo, Daricho Man tiene esa boca sueltiza, y yo me lo disfruto, y además, como eso nunca ha sido como un prejuicio, yo soy una gente sin prejuicio, eso para mí nunca ha sido de que vergonzoso, que la gente se confunda, que la gente piense, que no, a mí eso, eso nunca me daría vergüenza, que pensaran que yo, que yo soy gay, que yo soy homosexual, claro, evidentemente, mucha gente en tantos años, que, viéndome como heterosexual, se sentirían defraudados, enterándose que eso no era yo, realmente, pero yo creo que yo he tenido una vida muy honesta, hasta las peores cosas que yo he hecho, me la he vacilado, y, y he sido muy honesto con la vida, yo creo que si yo hubiera sido gay, yo lo hubiera dicho también. Mira, nos pregunta por aquí, Laura Suazo, mi querida madre, ¿cómo se identifica más tú, como productor o como comediante? Mira, evidentemente, lo que, lo que me introdujo al medio fue el humor, fue la comedia, pero es que a mí me gusta todo, es que yo todo lo que hago me disfruto, sea presentar el programa, entrevistar, yo las entrevistas me las gozo, como tú no te imaginas, yo me disfruto cantidad de las entrevistas, entrevistarme me gusta muchísimo, y mi humor, bueno, por supuesto, porque el humor es como lo más relax que yo hago, pero, se me, se me viene tan fácil este humor, que cuando yo quiero como, a ver si me gusta como salirme de mi zona de confort y hacer algo más dramático, más serio, para salirme de esa zona cómoda en la que tú te sientes. A propósito del humor, a mí me suena la siguiente pregunta, eso, el ser humorista, ¿hay que nacer con eso o existe algún tipo de preparación de educación para eso? Hay que hacer un curso en Infotel para ser humorista, o eso tú tienes que nacer con eso. Mira, yo creo que son muchas cosas que se combinan, yo creo que tú evidentemente tienes que tener un sentido del humor natural, que no significa que tú seas un charlatán, o sea, hay gente que tú la ves muy seria y tienen una chifra para ser humor que todo lo que dicen a mí te causa gracia, o sea, tú tienes como que nacer con algo, pero evidentemente todo se puede lograr con tu sueño, todo se puede lograr intentándolo, preparándote, hay cosas en las que tú te tienes que preparar con las otras, hay cosas con las que tú naces, eso es igual que los deportes, tú quieres jugar en pelota y tú entras a una liga y hay alguien que nació con eso, en sangre, y tú tienes que practicar seis horas diarias para poder llegar a jugar en un equipo de la liga invernal, sin embargo hay un chamaquito que no practica, llega borracho y agarra la bola y da los honrones porque lo traen en la sangre, y eso mismo pasa, hay gente que necesita más preparación que otra, hay gente que lo trae en la sangre. Nos pregunta por aquí mi madre de Boston, ¿qué tú piensas de la nueva generación del humor, el Nagüero, el Santana y todo esto humorita nuevo, ¿cuál es tu parecer? mortales, locos, buenísimos, bueno, 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 son geniales, incluso tienen una facilidad para caer bien, eso era lo más difícil en mi época, porque tenía que durar mucho tiempo para caer bien la gente, y de verdad, estos negros arrancan y tienen su público, son muy buenos, tienen su público, yo creo que el público de ahora es más abierto a dar oportunidades, a ver qué es lo que tú me traes, porque esos muchachos arrancando, empezando, ya han tenido su público, el caso del Nagüero ya no es, o sea, ya, no es que no pertenece a esta generación, pero lo digo como un halago, el caso del Nagüero ha guayado su yuca, el Nagüero tiene su tiempo ahí, haciendo sus filas, que es de una nueva generación, porque ahora es que está teniendo el despunte que él merece, pero tiene un tiempo guayando la yuca, y a mí me parece que esos muchachos son buenísimos, y buscan sistemas, no copian, tú no ves a esos muchachos, cada uno tiene un estilo, eso es lo que más me gusta de ellos, que ellos cada uno percibe un estilo y no están copiando el estilo de otra, Manin, vamos a hablarte de lo que yo considero una de las obras teatrales más exitosas de todos los tiempos, los temores, ¿cómo sale eso? ¿y a qué tú le atribuyes que fue tan exitosa? Mira, yo creo que el éxito de los temores fue, imagínate, tres humoristas sentándose a beber cerveza y a planear un espectáculo, entonces, cuando tú dabas una idea, si a uno de los otros no le gustaba, la idea se tumbaba automáticamente, porque si yo vivo del humor y tú me das una idea y yo no la entiendo, entonces tú vas a tener que explicársela al público, y yo que vivo de eso no lo entendí de una vez, entonces nosotros teníamos esa, esa ventaja de, de sumar con el conflicto, en vez de quillace, porque al otro no le gustó la idea, entender que eso lo que hacía era que sumaba, entonces nosotros imagínate, nos sentábamos, un día preparábamos, ok, vamos a ver qué vamos a hacer en el opening, y empezamos a tirar ideas, después ok, y duramos a veces un mes preparar un show, porque eso era el cerveciano que lo preparábamos, el opening, ahora quiero que vamos a grabar, ahora vamos a hacer tal cosa, y cada uno tenía como su rol, y evidentemente la química de nosotros que es el escenario, yo creo que la gente la disfruta, la embestiada, o sea, yo creo que la gente nos quiere mucho individualmente, pero juntos es una cosa que la gente se vuelve loca, esa es la realidad. ¿Cómo entonces llega Kukin Victoria a los temores? Porque son tú, Kenny, y el gol, y el gol no es más, entonces, ¿cómo llega Kukin? Porque en una de las temporadas se nos acerca a Christian Victoria, el hijo de Kukin, y nos dice que él quiere hacer una temporada con Kukin, y entonces que cómo lo hacemos, que si la producción la hacemos nosotros, que si la hacía él, que si no pagaba, que se yo cuánto, y nosotros le dijimos, no, pues hoy es lo que vamos a hacer, nosotros vamos a hacer esta temporada, tú quieres hacer esta temporada con nosotros, o traes a tu papá de invitado los temores con Kukin, y tú tú le pagas a tu papá, y después nosotros resolvemos, cuando tú tengas tu seguro, nosotros resolvemos, y entre nosotros nos buscamos y así mismo fue, él fue, habló con el viejo y nos dijo, el viejo está adentro, ya, ¿cuándo arrancamos? Y ahí empezó la temporada de los temores con Kukin, después de esa hicimos el atributo y el world tour que hicimos en el Jaragua, y terminamos con el Oclo en Bellas Artes, o sea, fueron 10 años de los temores, felicitos. Los Jackson 5, háblanos de esa experiencia. Los Jackson 5, fue esa combinación de los temores, esa empatía que hicimos con Daniel Tarto desde que llegó al país, que nos caímos súper sur desde el principio, y bueno, el primer día fue, yo recuerdo el programa radio, lo entrevistamos, y ahí nos hicimos panísimas, y de ahí salimos con una amistad muy cool, y después él vio el show, él vio lo que nosotros habíamos hecho con los temores, y tuvimos la idea de hacer un show juntos toditos, y de ahí que salen los Jackson 5, los Jackson 5, que éramos Luis José, Kenny, Amaury, Daniel Zarco y yo, y ahí cada uno hacía un monólogo, pero la pasamos y ya tú sabes, o sea, atención la gente, vamos con otra ronda de preguntas, tres más vamos a elegir ahora, vamos a elegir tres más, atención la gente, nos pregunta por aquí, Fraymer09, ¿cuál fue el momento donde tú dijiste que ya tú estabas metido en el gusto popular? O sea, que ya tú dijiste, yo me metí, ya, yo estoy metido. Mira, oye lo que pasó, a mí me pasó una locura, una cosa muy rara, fue como, fue como una lección de Dios, cuando yo entro imagínate, yo entro abotando el gol con Hoyts, en su mejor momento, cuando, es un fenómeno radial que nunca aquí ha pasado otro como este, nunca en la vida, el país entero vive ese programa radio, entro, perdón, el ahora, otro éxito, un escándalo, perdón, el ahora rompió los récords de audiencia, de la historia, de color, visión, de facturación, fue una locura, perdón, el ahora, y yo, ya tú sabes, pegáis, un joven, me conocía el país entero, cuando nosotros decidimos hacer nuestro, nuestro programa, el gordo, los cuquín y yo, no hay dos sin tres, empezamos a las seis, nosotros duramos tres años prácticamente, pura del mercado, o sea, nosotros teníamos un programa a las seis de la tarde, y nadie sabía dónde nosotros estábamos, y la misma gente que no me dejaban hacer compras en el supermercado, tirándose fotos, saludos, cuando yo estaba en Peló a la hora, después, mi hermano, yo pude hacer la compra entera, y la gente ni coro, me salió, me salió, me olvidaron de una vez, y si alguien se acercaba, me decía, ¿por qué tú no estás en televisión? Y yo decía, pero claro que sí, yo estoy a las seis, y ese horario me tumbó, y fue como papá Dios, para que yo entendiera que la cosa no está fácil, y yo tuve que empezar de cero otra vez, entonces ahí, movimos, no hay dos y tres, a las once de la noche, y ahí comienza otra vez, como que yo, el gordo, el gordo de Pukín, siempre ha sido una figura, Pukín puede estar sentado en su casa, Pukín es como Sabina, como Rolling Stone, Pukín puede estar sentado en su casa, y nadie se va a olvidar de Pukín, pero en el caso mío del gordo, cuando pasamos, no hay dos y tres a las once de la noche, ahí comienza, no hay dos y tres, a caminar, y la gente comienza ya a poner asuntos, llevamos a ti, y nos decían, men, cuando venimos aquí, ¿qué más bueno nos hace? Duramos como un año ahí, no hay dos y tres, ya caminando, y ahí arrancamos, otra vez, como de cero, así es, cuando yo vuelvo, cuando yo vuelvo a Chévere Night, desde que entré, desde que entré, yo volví a sentir, aquel cariño del público que me tenía, en perdón, ahí es que yo vuelvo a sentir esa, esa popularidad, cuando yo entro a Chévere Night. La actuación, ¿cómo, cómo tú te das cuenta que tú dices, yo soy duro actuando, porque te meten en la película dura, hace teatro, te ponen a hacer show, en algún momento dices, oye, yo soy duro, yo soy duro actuando. Mira, tú sabes que, que yo, como que no, nunca me he creído, como la película, de que yo soy un matatán, yo soy un verdugo, y eso hace que yo, que me cuide mucho, que mantenga mi disciplina, que, me mantenga, eh, todo el tiempo, como al día, con mis guiones, con mis directos, lo que sí, yo soy muy exigente, no por el talento, o sea, yo no me creo, que el más talentoso, es que yo soy un duro actuando, me hay que respetar, lo que sí yo soy, quizás por, por, por la generación, de la que vengo, quizás, por los disfrutes, que yo he practicado, lo que yo sí soy, es un fiel creyente, de, de respetar la trayectoria, o sea, no, tú eres mejor que yo, mil veces, pero respétame mis años, o sea, tú eres un monstruo, yo no te lo cuestiono, el talento es muy subjetivo, a lo mejor, para algún tigre, yo soy el mejor actor del mundo, a lo mejor, hay una gente que me ve y dice, ¿y qué es lo que le encuentran a este jefe? Yo te lo acepto, porque yo no tengo que buscar a todo el mundo, ahora, tú debes respetarme mis años, o sea, los años, yo vengo de deportes y de generación y de carrera, de los años hay que respetarme, yo nunca me he creído, tú sabes, que el más tan, que el mejor actor, el mejor esto, aquello, lo otro, yo, eso es lo que siempre tengo muy claro, solamente, para que lo hagan conmigo, yo soy muy respetuoso, por lo demás también, atención también, un saludo a mi hermano Juancito, ese es un monstruo, ese es una estrella Juancito, que está ahí, para que lo sepa, un saludo para Juancito, que de los buenos, buenos, buenos Juancito, ¿cuál ha sido la película, que te ha dado más, Marrega, que tú dices, oye, pero ¿y cómo yo le voy a entrar a este personaje? ¡Ey! 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 ¿Qué pregunta yo he hecho, Dios mío? ¡Wow! Bueno, ¿tú sabes qué? ¿Cuál, ¿cuál película? Yo creo que es una de las películas, con las que yo tuve que sentarme, hablar con el director, en Que León, ¿qué? Que León, ¿por qué? Porque imagínate tú, yo estoy al lado de Raymond y Miguel, estoy haciendo un coronel, entonces, yo fui donde Fran Perú, y le dije, yo no puedo competir, haciendo chistes, Miguel, te vamos a buscar en la vuelta, desde el personaje, desde su aburrimiento, o sea, desde su aburrimiento, desde su quille, vamos a tratar, de que este personaje, haga humor, desde su parte seria, vamos a hacer lo serio, lo más serio posible, porque yo no puedo, para mí, a competir, con Raymond y Miguel, a ver cuál es más cómico, cuál es más gracioso, me va a explotar, me va a explotar, me va a explotar, te vamos a buscar, y te lo va a perir, si yo creo que, ese personaje, hay un personaje, que uno de los que yo más he disfrutado, que fue el de Cuesta por Cobrar, que fue un personaje, de un criminal, que yo hice un drama, y ahí, nos sentamos, varias veces, con el director, para buscar la vuelta, para, no tanto, la psicología del personaje, los movimientos, el tipo era un sicario, entonces yo, quería saber, incluso, nos acercamos a alguien, para, para que nos dijera, cuál es el resultado, del consumo, de un tipo de droga, para yo saber, si una persona, consumiendo esa droga, podía ser una persona fría, y no supone que esa droga, lo que se carcelera, que puede ser frío, yo creo que ese es el personaje, que más se ha tratado, así a nivel, como de laboratorio, vamos a buscar la vuelta, para que sea creíble. Atención, Roberto Mateo, que llegó, que es fanático, de qué león, me dice él, que la película, de las dos que le gustaron, él le gusta más la uno, pero desde tu punto de vista, ¿cuál tú entiendes, que es mejor película, la versión una, o la versión dos? Bueno, lo que pasa es que yo, honestamente, yo creo que es más cómica, la primera, pero la dos, es más película, o sea, esa primera, eso es risa, desde que comienza la película, exacto, pero entonces, pero tú te pones a ver las dos, y es un nivel de producción, las líneas, tienen su drama, es como más completa, yo siento como que la dos, es más completa como película, la una es más cómica, tú te ríes a todas, pero la dos, pero la dos, es como más, como una producción más grande, así, en la película, que león dos, yo, cuando la vi, hubo algo que me llamó la atención, y dije, bueno, yo en algún momento tendré que enterarme, ¿por qué no se desarrolló más el tema del divorcio, del personaje tuyo del coronel, con el personaje de Milagro Germán, como que lo pasan como por las rivitas, no querían que eso fuera el centro? No, no, porque lo que pasa es, que tú tienes dos opciones, cuando, cuando tú no, no vuelves a, con un actor, en el centro, tú tienes dos, dos opciones, entonces, ese personaje, no recuerdo, que fue lo que pasó con Milagro, que no pudo estar en la película, entonces, cuando, tú tienes que sacar un personaje de una película, tú, o enfatiza mucho en ese personaje, tú trata de brincarlo, lo más rápido posible, para condensar más, en la otra historia, entonces, me parece que yo, esa fue la, la opción que ellos buscaron, bueno, ya, el tipo se divorció, pero incluso, eso te ayuda, hasta el mundo, hasta para la acción, si tú te fijas, el coronel de la segunda, nada más aburrido, que el de la primera, sí, porque tienes un divorcio traumático, para esta Eva, que está asociado, entonces, eso incluso, hasta en dirección, eso tiene mucho que ver, también, que, que se sienta, en tu cara, como me decía, Fran Perón, el divorcio, que se sienta en tu cara, de todas las películas, que tú, has estado, y has participado, cuál personaje, que no sea el tuyo, te ha impactado, y el personaje de fulano, ese personaje, me impactó, hombre, eh, trabaja con Kenny Grullón, vuelvo, y te lo repito, aparte de que, es una chercha, cuando dicen acción, que tú trabajas con él, tú te, tú te paralizas, porque el tipo es, es un monstruo, eh, deja ver quién más, concho, que yo he trabajado, Manolo, Zula, loco, Fauto, Mata, Fauto es un fenómeno, lo de Fauto, no tiene mamacita, o sea, Fauto llega, loco, y te improvisa, en una escena, que tú, tú estás grabando, tú estás rodando, el final de la película, y él te tira una línea, de improvisación, que tiene que ver, con el principio, de la película, y tú le dices, men, ¿en qué momento tú te leíste el guión? ¿Cómo tú puedes manejar la historia tanto? ¿Qué tú puedes improvisar dentro de la misma historia? ¿Cómo tú lo manejas también? Tiene una mejor, para mí, Fauto es un fenómeno, el humor, a la franca que sí, Manolo es impresionante, y maneja el humor, como el drama, o sea, que Manolo es de los actores, que, que para mí es más fácil llorar, en escena también, porque Manolo te da mucho, hay actores que dan, en el teatro, yo no he trabajado en cine, con Pepe, pero en el teatro, hay unos actores que, que tú nomás tienes que verlos, o sea, para que te devuelvan, Kenny, Josué, Guerrero, Pepe Sierra, el mismo men, Johnny Estrella, tú veas a Johnny, y tú crees que es una hermana tuya, que se está desgarrando, y tú tienes que llorar, obligado, o sea, hay gente que te devuelve, cantando en el centro, que la gente quiere, que tú hiciste una buena actuación, tú no hiciste una buena actuación, pero tú hiciste, pues, oír los matatanes que hay ahí, o sea, yo estaba en obra, te lo juro, Carolina, arriba, Karina, yo tuve una obra, que, para mí lo hacían también todos, que yo salía nervioso, y la gente me decía, que ah, pero tu papel, yo no hice nada, yo lo que hice fue, oír esos ébos, y disfrutámelo, y creérmelo, que yo estaba oyendo, son bons, pero los tigres son, cuando esos tigres se meten en la piel de un personaje, eso es lo que son, para ti, Irving Alberti, ¿quién ha sido el mejor humorista dominicano de todos los tiempos, y quién ha sido el mejor actor dominicano de todos los tiempos? El mejor humorista de todos los tiempos, definitivamente debe ser King Victoria, evidentemente, King, además de que tiene una complejidad, la gente lo ama, la gente lo adora, y como actor dominicano, es que este lugar me dice otra vez, o sea, yo soy un papiñón, muy ranteado, un tremendo actor, Pepe Sierra, los jueces, no, men, esos son, como actores, es que este lugar, como comediante, para mí, como humorista, tiene que ser así, de la vida entera, de este país, para mí, él representa el humor, pero como actores, te voy a dar una lista grande, porque yo he trabajado con mucha gente, y me sorprende, no solamente cuando tú estás en el público, para aplaudirlo, sino cuando tú estás en el escenario, son gente que te pone a temblar, y cuando te hablan duro, y te hablan de frente, y tiembla, no es que tú estás actuando, es que se habló un actorazo. Irving, cuando nosotros subimos la promoción, recibimos muchos mensajes, de que, ay, qué bueno que va a ir, tú eres un tipo, que le cae muy bien a la persona, pero dentro de esos mensajes, hubo una persona, que, me voy a reservar el nombre, me dijo, él se parece mucho a Tulile, nunca te han confundido, con Tulile. No, si tú supieras que no, pero, yo creo que fue, porque cuando Tulile se fue, yo me afeité, después de Tulile se fue del marzo, a lo mejor si hubieran gustado así, los dos, estuvieran confundiendo, nivel a los dos, pero, loquísimo, ojalá yo esté haciendo fiesta, como Tulile, a lo que dice mi hermano, Tulile desde que empezó, conocí, como Tulile, rumba, súper cool, súper cool, de los tigres, chéveres, chéveres, esos son de los tigres, que yo nunca lo vi con aceite, yo conocí a Tulile en su mejor momento, pero cuando no había para nadie, y ese tipo iba a rumba, él mismo, llevaba a su tiquito, a los brazos, se lo llevaba a el Mattel J, a los locutores, ese tipo de cosas. Roberto Mateo nos pregunta, que es una pregunta de deporte, pero que tú eres un analista también de deporte, para ti, Michael Jordan o LeBron J, es una pregunta muy básica, pero repóndesela para salir de Roberto. Lo mismo que te dije ahorita, de Romero y Juan Luis, por un asunto generacional, yo me quedo con Jordan un millón de veces, además era como algo mágico, o sea, la magia que tiene Jordan, no es solamente un maquia bolita, era una magia en su entorno, o sea, era un juego que donde entraba, la gente se quedaba en, era un tipo encantador, es como de esa gente que nace, una vez cada 50 años, o sea, yo creo que lo de Yola es muy difícil, yo sé que LeBron es un monstruo, y a nivel de número, mucha gente me va a decir, pero LeBron tiene mejores números que Yola, bueno, pero es un asunto generacional, y además de generacional, hay que dejarse cosas, hay un ángel con el que la gente nace, o no nace, fíjate que la gente hoy en día, LeBron o lo ama o lo odia, claro, a Yola solo lo amaba, que profundo, que profundo, después de un análisis profundo, que esto ha dicho, esa es la realidad, o sea, yo nunca vi a nadie, como pasa con LeBron, acabándolo, comparándolo, y que LeBron, que esto, uno se lo come, otro lo defiende, la verdad es que el tipo es extremadamente, primero es una estrella, y además la gente, lo disfruta en un héroe, pero es lo que te digo, pero tiene su tasa de rechazo, Yola nada más lo amaba, o sea, a Yola le gustaba hasta lo del otro equipo, yo recuerdo que Bartlett dijo en una entrevista, que lo más difícil, de jugar con Yola, era que tú lo que querías era, sentarte a verlo, era el diálogo, lo que querías era verlo. Mira, Ana Mercedes, que está desde el principio en sintonía, quiere que tú le mande un saludo a Ana Mercedes, que es muy fanática tuya, por favor, para que tú le mande un saludo. Un saludo para Ana Mercedes, un abrazo, mírala ahí donde está, ahí está, sí, es verdad, un saludo para ti, Ana Mercedes, gracias por estar ahí, desde el principio, gracias a todos los que están ahí, todo el tiempo, Carolina, siempre se los tengo que agradecer, siempre está pendiente, a Villalona, que estaba por ahí, a Freddy, a Juancito, men, de verdad, gracias, gracias por ese seguimiento. Premio Soberano 2016, te tocó a ti presentar esos premios, junto a Chedi García, cuéntanos un poco de esa experiencia, y cómo es la preparación, para presentar un premio soberano. Mira, yo no sé si esa es la preparación normal, porque acuérdate que ese fue el año, que movían la fecha, que no, que este mes, que otro mes, que el mes que viene, entonces eso, eso lo hacía como muy, estábamos ensayando muy duro una semana, después nos frenábamos, porque se movía otra vez, después, pero, la realidad es que, que es lo que yo siempre digo, el trabajo no es, solamente, lo que tú estás haciendo, sino con quién tú estás haciendo, o sea, estar ahí con, con Chedi, es una experiencia que no todo el mundo, la, tiene, para mí fue un privilegio, que me tocara, y que me, que me tocara con Chedi, presentar los premios, los primeros premios del, del país, eso, eso, tú estás en una lista, tú estás en una lista, esa es la realidad, men, estamos aquí, y haberlo presentado con Chedi, yo no la cambio, por nada del mundo, men, o sea, esa experiencia, el solo hecho de tenerla, de estar ahí hablando de Chedi, yo no lo cambio por nada. Atención, Denis Torres, que está también en sintonía, y a mi mamá Manín, por favor, que me, ella me dijo, dile, dile al Manín, que le mando, que me mando un saludo, se llama Laura Suazo, tú sabes que está frío con la doña, que está frío. A doña Laura Suazo, un abrazo, doña Laura Suazo, gracias por estar ahí pendiente, 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 pendiente también, sigan preguntando ahí, Dani. Manín, nos preguntan por aquí, cuerpos, pero, Juancito, tengo, no tengo razón, cuando dije que no pude mencionar, sobre, porque actores, hay muchos, que son demasiado, Juancito sabe, Juancito sabe, pero ven acá, es un monstruo, de lo que yo he querido, toda la vida. Úsalo a la gente de Nueva York, premios, perdón, premios sobranos, que ya te hablaste de eso, cuerpos hot, cuerpos hot, esa experiencia, tú realmente te preparaste, para que te, te seleccionara, o fue un carambolazo, cuéntala la verdad. No, acuérdate que yo me apoyé, yo, en seis meses, ey, ey, manín, sí, es verdad, en cuatro meses, yo, pude tener el cuerpo, porque aquí hay gente, que duran años, y no lo logran, porque yo me metí, en un laboratorio, y con un entrenador, entre dieta, y puya, y, y entrenamiento, en cuatro meses, ya yo transiclaba, o sea, tú buscas esa foto, de cuando yo estaba, en el cuerpo, y, y la gente dice, de hecho, la misma luz me dijo, que fue uno de los más llamativos, porque, casi siempre, lo cuerpo, si tú te pones a ver, todo el que está ahí, siempre, está en el cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, la locura de ese año, era, que como este jebo, se metió ahí, como este jebo, se coló ahí, y, 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 eso fue un carambolazo, para ayudar a ir, ajá, pero no, evidentemente, además de que, de que la realidad, es que, no era algo, que, lo que pasa es que yo, no veo ningún, ninguna de esas cosas, como, como ayuda, como exposición, yo me lo veo como disfruto, porque yo sabía que me lo iba a disfrutar, y fui al laboratorio, y mi hermano Oscar, a punto de salud, y le dije, men, yo quiero tener los cuerpos hoy, son dentro de cinco meses, y me dijo, bueno, en cinco meses tiene que ser con tuya, o dale, ¿cómo tú sabes, mi hermano? Por cuatro meses estaba yo, en serio, Carlos me hubiera su envidia, pero yo logré en cuatro meses, lo que él no había logrado, como en cuatro años, ya tú sabes. Chévere Night, nos preguntan por aquí, ¿cómo llegas a Chévere Night, y, y, ¿cómo es la dinámica real? Si es lo mismo que la gente ve en la pantalla, o si antes de eso hay una preparación previa, con Memo, con Milagro, ¿cómo es el asunto? Mira, yo llegué a, gracias, Juancito, yo llegué a Chévere, por un show que hice en el 10-6, junto a Alex y Valencia, yo hice ese show, y cuando terminé, el show, que fue un escándalo, una noche grandiosa, uno haciendo stand-up, tiene noches mejores que otras, y yo creo que esa fue una de mis mejores noches, y cuando bajé de la carima, estaba el equipo entero de Milagro, y ese, y me dijeron, nosotros vinimos a verte, porque te estábamos dando seguimiento, ya ellas, ya ellas, habían ido a ver los temores, entonces me dijo, yo quiero que tú vayas mañana a la oficina, y ahí empezamos, chin a chin, hablar, a, a negociar, pero no dinero, sino, qué era lo que yo iba a hacer, cómo lo íbamos a hacer, qué día yo iba a hacer, hasta que definitivamente, nos pusimos de acuerdo todo, yo, Milagro, yo, y entonces cuadramos un aspecto específico, para yo entrar a Chevere Night, que duramos como seis meses, en este relaje, yo iba a la oficina, hablábamos por teléfono, pero yo creo que fue gracias, a ese, a ese show, que yo tenía que hacer, si me hubiera guayado, yo creo que no me encontraron, ¿qué es Chevere Saber? se sabe que nace, del mismo Chevere Night, pero es un proyecto, tuyo, o eso fue un milagro, que te dijo, mira, yo quiero poner una cosita, pero no te voy a broma mucho con eso, cógese, cógese el proyecto para ti, ese de la misma productora, de Chevere Night, ese es un proyecto, que se había hecho algo parecido, que era Chevere de Finder, y entonces, cuando yo entro, a Chevere Night, ya se hablaba, lo que pasa es que me dijeron, todavía no diga nada, pero en unos meses, lo vamos a arrancar, fíjate, que Chevere Saber comienza, después que yo tengo, unos siete meses, Chevere Night, pero yo lo sabía, del primer día, que venía con ese proyecto, y eso, que Chevere Saber, aunque de la productora, yo lo siento muy mío, y además, yo me la paso, tan, tan, chula, imagínate tú, o sea, son hermanos míos, es que yo trato, de donde quiera que yo voy, de que haya ambientes, así, positivos, imagínate tú, tú vas al estudio, a Chevere Saber, y te vas a dar cuenta, que ahí lo que hay, una hermandad, entre Enrique Cuelli, Álvaro Alvermena, antes Javier, y los invitados, en los nueve años, que tiene Chevere Saber, ocho años, nueve años, nunca, nunca, que eso, eso a mí me encanta, nunca han mencionado, un nombre, que nosotros tengan un problema, que digan, mira, vamos a traer a Juan Frank, para acá, a Chevere Saber, y uno, nosotros digan, no, no lo traigan, porque yo tengo problemas, no, hay todo el mundo, súper cool, ese equipo, se lleva bien, con el país, entretenido. A propósito de las películas, hay un mito, que, que, a mí me gustaría que tú, o desmontaras el mito, o que lo afirmaras, económicamente, le va bien, a los actores dominicanos, en la película. Claro que sí, me, aperísimo, porque es que tú, pero vea, que en una película, tú, tú puedes ganar, qué sé yo, lo que tú te puedes ganar, en un año, en cualquier otro sitio, con una sola película, pero, ¿se puede revelar algún monto, Manín, de alguna película, no, no, no específicamente una, porque tú digas, me dieron tanto por toda la película, sin mencionar, es un buen dinero, loco, o sea, la realidad es que, es un buen dinero, y, y aquí nunca se pensó, que se iba a ganar tanto dinero, por fin, y, imagínate que tú hagas, tres películas al año, y que tú te, rankeado, entre los actores, que están por encima, en la camilla, en la televisión, que se llevan, su millón y pico, que es tres al año, de un millón y pico, está muy bien, aquí se habló una vez, que supuestamente, Cheddy García, estaba cobrando, un millón por película, esa cifra es real, de, de, de ese manejo, no específicamente el caso de Cheddy, pero se maneja el término, millón de pesos, por una película, claro, loco, y más todavía, por supuesto, incluso, hay algunos pagos, que se van por encima, de lo que, de lo que establece, la ley, y la productora, lo que hace es, que busca la manera, con algún inversionista, o la productora, lo pone, de lo de ellos, que no entre, dentro de la ley, sino, con su importancia, sino de sus costos, o sea, que claro que sí, claro que sí, oye, un millón de pesos, aquí, un millón de pesos rinden, sí papá, pero cuando tú me hablas, de un rey, muy Miguel, que tú sabes, que te van a meter, cuatro, diez, mil, trescientos mil, personas, y después, si te van a ir para Nueva York, y para Puerto Rico, y allá te van a meter, qué sé yo cuántas más, entonces, lo vale, o sea, todo, todo es relativo, depende de lo, de lo que tú vas, a lograr, sí hay un tope, dice Juan Manuel, que hay un tope, pero que hay algunos productores, que en algunos casos, que han cruzado, el tope, que pasan el tope, todo lo que hacen es, que el productor lo busca, de él, fuera del tope, de la tablilla, de impuestos. Ya, estamos casi finalizando, y nos preguntan por aquí, y yo voy a hacer un poquito, vamos a hacer un poquito, que te casaba otra vez, tú vamos, mira, imagínate, nosotros no conocemos, nosotros no conocemos, tú estás frizado ahí, yo estoy frizado, ahí está el reino, ya, nosotros no conocemos, desde el 2000, 2001, por ahí, imagínate, pana full, toda la vida, entonces, en el proceso, de mi, separación, como si fuera una deuda pendiente, yo estaba muy cerca de ella, en el proceso de su separación, hace como, 15 años, y nosotros trabajamos juntos, y éramos muy padres, nosotros nos reencontramos nuevos, nosotros hacemos, el programa Chévere en Aire, desde el parque, ella trabajaba en el ayuntamiento, y ahí, teníamos un par de años, que no nos veíamos, pero siempre, con el mismo cariño, nos encontramos, y evidentemente, dos gente soltera, ya después, como dos o tres años después, esto se ve, cuando yo fui bolsé, tiraba a la calle, y como dos o tres años después, bueno, decidimos darnos esa oportunidad, e intentarlo, a ver, qué pasaba, y si funcionaba, y evidentemente, pues nos dimos cuenta de una vez, de que sí funcionaba, y con los hijos, funcionó desde el primer día, y entonces, ¿qué mani? Díjate tú, tú encontras a una gente, que no tenga que preguntarte nada, que conoce todo lo que tú has hecho, porque estaba al lado de ti, probablemente, conoce todo lo tuyo, yo creo que nadie te conoce más que nosotros, y que nuestros hijos, te lleven como si fueran hermanos, de verdad, o sea, es una bendición, ¿qué más uno, puede esperar? Mani, ya para cerrar, para cerrar, un chiste, de lo que tú quieras, de lo más duro que tú tengas, para cerrar, un chiste, es que tú quieras, un chiste para cerrar, porque el que cerra ahí, allá arriba, tú sabes, tú me hubieras dicho, para hacerte un, un daricho, haz un breve del daricho, tú sabes que la gente loca, con daricho, un breve del daricho, pero una locura, la gente, con daricho, deja ver, ay María Santísima, ahora me fui yo, y añe, es que, hace chiste sentado, así, es más duro que el día, pero, déjame, ah, el tigre de, de Nueva York, que se encontró con un pana, le dijo, dime, ¿qué de ti, mano? no te lo voy a hacer como daricho, pero ese lo hace daricho, ¿qué de ti, mano? No, aquí, ya tú sabes, el distrito, ¿y qué pasó? No, el viejo mío, men, tú sabes que el viejo mío, pintaba edificios, building en Nueva York, y entonces estaba pintando un edificio, y estábamos al piso 22, y se rompió la baranda, y el viejo cogió para abajo, y dice el tipo, ¿y qué le pasó a Dios? Se mató abajo, y se mató con el 911 allá, cuando el viejo fue a los bomberos con el 911, y el viejo rebotó en la cama plática, y dice, ¿y entonces? Bueno, cuando rebotó, se agarró de un alambre 220 que había arriba, y dice, coño, no me diga que se electrocutó, y dice, no, 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 se agarró, los alambres se rompieron ahí mismo, y el tipo cogió para abajo, pero ahora sí se explotó abajo, y dice, no, no, ahí estaba la gente del 911, rebotó en la cama otra vez, pero entonces, dice, bueno, cuando subió, había una puya de acero grandísima en el edificio, miren, pero ahora sí se explotó, no, muchachos, ahí estaban los bomberos con la cama elástica, y el viejo rebotó, oye, pero ¿y de qué fue que se murió? Y dice, no, los bomberos se desesperan en la calle de Antigua. Ily, muchísimas gracias, de verdad, por estos minutos que tú nos has concedido, la pasamos súper bien, hay que recordar a la gente que la entrevista va a estar disponible mañana en YouTube, espectáculo deportivo para todo el que se ha perdido, así que gracias de verdad, por estos minutos, ya, despide a la gente, ya. Gracias a ti, mi hermano, muchísimas gracias a todos, mira ahí a mi hermano, Carlos Durán, que está ahí, también, gracias a Carlos Durán, gracias, que entró ahora mismo mi hermano, David Viete, Pachi, Juancito, Will Manuel, gracias por las preguntas, gracias a tu mamá, Laura Suazo, Ana Mercedes, Carolina, por todo lo que tuvieron aquí pendiente, todo el tiempo, y toda la pregunta, Rubén de Boston, mi hermano, gracias, gracias, que bien, loco, por volver para allá, para vos, gracias, mi hermano, muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos ahorita, Manín. Bueno, señora, ahí estuvieron escuchando a Irving Alberto, y nos divertimos muchísimo, mañana a las 8 de la noche, otra persona del espectáculo y la televisión, sorpresa, así que atención a la gente, no se desespere, el patrón, se despide de ustedes, bye, bye. Chau.